¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Seba Guido Bono y este es mi humilde canal de dibujo donde tenemos reviews, entrevistas, tutoriales, videoprocesos como este dibujo y un montón de cosas más relacionadas al mundo del dibujo, más que nada dibujo digital. Ya tengo el speech súper automatizado. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer obviamente y relacionado a lo que vamos a charlar en este video más todavía, denle like, suscríbanse, la campanita es fundamental, la campanita, compartan el video, comenten algo para que haya movimiento en el algoritmo o inteligencia artificial, que ahora todo es inteligencia artificial de YouTube y nada, disfruten el video si es que les gusta. Como digo siempre en estos videos, si les gusta verlo y no me aguantan a mí hablando, mutean, ponen música y ven el proceso o al revés, me escuchan como si fuera un podcast y no ven tanto el video, lo dejan de fondo. Así que bueno, aquí estamos una vez más en este bello canal haciendo un video y quería charlar un poco relacionado a eso, el tema de YouTube. ¿Cómo está YouTube? Habrán visto el título del video, un poco sensacionalista, porque hoy en día todo tiene que ser sensacionalista, llamativo, exagerado. Así que bueno, quería charlar ese tema, el tema de las redes sociales, como ya saben, si me siguen hace rato, no es lo que más me guste en la vida, las redes sociales. Sí, supieron serlo en un inicio, me parecía algo extremadamente práctico, interesante, tecnológicamente asombroso cuando aparecieron, pero hoy en día siento que ya se fueron a un lado extremadamente oscuro. Vale aclarar, esto es mi opinión en estos videos para ser alguien nuevo mirándolo. Yo hablo sin guión, sin sentido, un poco lo que me va saliendo, sinceramente no pienso en los guiones, ni qué voy a decir, ni qué no voy a decir. Medio que escupo lo que sale y así como sale queda, si ven algún corte de audición es porque me atraganto o tengo la garganta seca y lo saco, nada más. Igual creo que casi nunca saco tampoco eso en este tipo de videos. Pero bueno, quería charlar un poco de eso porque venía hace rato pensando este tema de YouTube, más que nada, que es lo que están viendo ustedes ahora, y las redes sociales. Y justo estas semanas vi que muchos colegas creadores de contenido empezaron a subir videos similares. Cada tanto hay una oleada de esto, pero bueno, esta vez me sumé. ¿Qué es esto? Es el desastre que es para mí YouTube hoy en día, que lamentablemente se sumó a la ola de las otras redes sociales. Que lo único que les importa es que estemos pegados a la pantalla dentro de su aplicación sin importar nada más. Importa eso, eso genera plata. Mientras más gente y más tiempo esté viendo, más promoción pueden vender, más guitas generan y ya está, punto. Ya no importa absolutamente nada en ninguna red social. Obviamente vale aclarar que hay algo de contenido que vale la pena, que incluso puede llegar a ser exitoso. No es que si es exitoso es una porquería, aunque es la mayoría de los casos. O sea, siempre hay una excepción a la regla. Hay un montón de contenido increíble, a veces un poco difícil de encontrar y otras veces, por suerte, viral. Pero la mayoría no es así. ¿Qué pasó? Estuve viendo las métricas de canal. Hace rato vengo un poco analizando cómo funciona el canal de YouTube. Porque las vistas bajaron tremendamente. Cada vez más, cada mes que pasa, baja más y más y más y más. Y yo encima vengo subiendo videos seguidos. Entonces me puse a averiguar qué es lo que pasa. Como les digo, vi que otros creadores de contenido que capaz le dedicaron más tiempo a investigarlo, subieron y explicaron. Y es simple. YouTube quiere que yo suba stories. Stories, este, shorts, que sería el caso de ellos, ¿no? Shorts, shorts, shorts y nada más que shorts. Incluso te mandan mail a los creadores como Che, subí los shorts, mirá qué buenos son los shorts. Esto te reconviene, está buenísimo. El tema es que te lleva a la vida hacer shorts, shorts, shorts y videos y videos y contenido. Entonces, bueno, las redes se volcaban un poco a eso. Hay que generar una cantidad de contenido estúpido para mí, de mínimo un video y un short por día. Si querés que funcione el canal de YouTube, es mínimo un video y un short por día. Me parece un delirio absoluto. Esto hace que, desde mi punto de vista, baje extremadamente la calidad de los videos y la calidad de las ideas. Uno ya no sabe qué subir, que a mí mismo me pasa con el canal, por eso capaz no subo tantas cosas. Y es hacer cualquier cosa por subir algo. Y ahí es donde los canales se transforman, desde mi punto de vista, en cosas feas y grotescas. Canales artísticos medio que desaparecieron, lamentablemente. Hay algunos que está bueno. Obviamente hay gente joven que entiende mucho más esta mecánica. Mis canas en la barba y el pelo demuestran que capaz ya estoy muy grande. Eso lo acepto y está perfecto. Pero bueno, obviamente si sos joven y te dedicas 100% a YouTube, es mucho más sencillo. Eso también creo que es un cambio que sucedió desde cuando yo arranqué. Antes mucha gente podía tener un trabajo, una vida en general y subir cada tanto contenido a YouTube y que le vaya extremadamente bien. Yo subía videos antes, cuando recién arranqué con el canal. Y durante un mes estuvo tranquilo y después empezó a crecer y no paraba de crecer. Subió un video y tenía mínimo 10.000, 20.000 vistas. Mínimo. Hoy en día tienen 1.000, 2.000. Que eso era cuando yo arranqué con el canal. Bueno, investigando un poco, como les decía, que me voy por las ramas. Yo, cuando subo un video de los 220.000, 222, 23.000 suscriptores que tengo, que es un montón y lo agradezco. Está buenísimo. Y durante estos 7, 8 años hice un montón de cosas para que haya tantos suscriptores. Bueno, de todos esos, YouTube decide que se lo muestra a 2.000. 2.000 personas. Nada más. O menos. Lo cual, está bien. Debe haber una explicación. Todo el mundo decir, no, es que es así, porque no sé qué cosa. Para mí es medio una cagada, porque yo hago un producto para mostrarse a la gente que elige seguirme, el que tocó suscribir en este video, y esa persona es muy probable que nunca le muestre un video mío. Son decisiones de YouTube. YouTube es de Google. Google decide esto. Hacen lo que se les canta el traste. Y está perfecto, pues es una empresa privada. Y si no me gustan las reglas, me voy y listo. Bueno, es un poco lo que termina pasando con muchos en este tipo de plataformas. Me da lástima porque he visto mucha gente con calidad tremenda que termina no subiendo más nada porque las condiciones que te ponen son abusivas y extremas si es que querés que eso funcione y llegue a algún lado. Y es bastante frustrante porque uno cuando hace un video, o hace un dibujo, o hace cualquier tipo de disciplina artística, obviamente hay una cuota de egocentrismo de querer que la otra persona lo vea, y que la otra persona reaccione, y que te comente, o te diga, o vos ver esa reacción de alguna forma. Es así. O sea, cualquier artista tiene un nivel de egocentrismo interesante. O subís a un escenario para que te vea la gente, que te aplauda, que se ría, que te vean un dibujo y te digan, che, qué bueno que está. O sea, es así. Hay muchos artistas que hacen las cosas por ellos y por una conexión con el arte suprema. Y los envidio completamente. Bueno, en mi caso no es así, salvo algún que otro momento flashero de la vida. Pero si no, yo hago las cosas para que la gente las reciba. Y si yo hago un video y lo subo y no lo ve nadie, me frustra. Y si me frustra, voy a dejar de hacerlo. ¿Con esto estoy diciendo que voy a dejar de hacer cosas en YouTube? No, no para nada. Pero no me ayuda. Es la realidad. No me ayuda. Así que si ven que por un tiempo no hago nada. Y bueno, son cosas, son momentos que digo, bueno, ya a cagar YouTube, no mismo en Disney. Y dejo de subir videos y después me agarran ganas. Porque la realidad es que me gusta hacer esto. Me gustan los chiches, me gustan las cámaras, me gustan los micrófonos, las tabletas gráficas. Cuando me demandan para hacer reviews, disfruto mucho probar los dispositivos nuevos. Y disfruto mucho de hacer videos y contarles a ustedes qué es lo que me pareció. Entonces, me da un poco de lástima que YouTube todo eso no le importe. Y está, yo qué sé, está perfecto. Como dije antes, es la decisión de ellos y habrá que buscar o espero que aparezca alguna nueva red o algún nuevo lugar donde uno pueda mostrar esto y la red no cape y no corte la difusión. Que es un poco lo que pasa. Todo lo que hay que hacer hoy en día, insisto, es diversión, pelotudeo, cosas megadinámicas, enfermizas. Y así, capaz, YouTube y las otras redes, ni hablar porque ya lo hacen desde antes, te muestra. Otra cosa que tiene YouTube es, traeme gente de afuera. O sea, subí que vos hiciste un video o hacé una versión short, real para tal red y que esa gente a través del link entre a YouTube, que eso lo detectamos porque vemos que vienen de afuera y ahí tu video lo empezamos a mostrar porque es una persona que hace que gente de otra red salga de esa red y venga la nuestra. Entonces, te queremos porque estás en nuestro equipo. Nada, me parece todo demasiado para mostrar un video y punto, ¿no? Además que yo otras redes no tengo. Tengo Instagram que la mantengo por laburo, si no ya la había cerrado hace rato. TikTok, por suerte, no tengo. O sea, lo abrí, obviamente, lo probé en su momento porque, como les digo, me gusta la tecnología. Cuando vi la cosa asquerosa, que para mí es, de nuevo, esto es todo opinión, me fui directamente. O sea, tiene un nivel de adicción peligrosísimo. Muchos amigos más jóvenes que yo, incluso de mi edad, han sacado la aplicación preocupados porque te genera una pérdida de tiempo y de adicción y de malestar tremendo. Yo qué sé, son temas que, insisto, puede ser por mi barba canosa, ya soy un viejo quejoso. No voy a decir que no, para mí no es eso, pero si es eso, lo acepto. Pero bueno, las redes actualmente me parecen bastante difíciles de manejar. O sea, hay que ya consumirlas, te saca un montón de tiempo y te genera todos malestares psicológicos de todo el tipo que existan. Y si encima generar contenido al nivel que las redes quieren que vos generes para que te funcione, nada, es vivir enfermo, es casi ser un dealer de otros tipos de sustancias. No sé, a mí no me gusta, no lo disfruto. Entiendo que la gente joven, obviamente, maneja ese lenguaje, vive al palo, vive con adicciones de todo tipo comparado a otras épocas. Y bueno, es el lenguaje y el código actual de ellos y está buenísimo. Claramente nos están desplazando de alguna forma y es la naturaleza de las redes, aunque no estamos acostumbrados porque esto va demasiado, demasiado rápido. Como les digo, 7 años. O sea, 7 años parece mucho, pero no es nada. O sea, yo hace 7 años me metí a YouTube diciendo, uh, a ver qué onda esto. Y hoy en día es algo completamente distinto, una red completamente distinta. Así que bueno, seguiré subiendo cosas. Me da también cierta lástima o pena que cuando yo arranqué, mi sueño en YouTube era que las marcas me manden cosas para probarlas y mostrarles a ustedes. Y me moví un montón y iba a hablar con las marcas. Prestame las cosas, después te las devuelvo. Bueno, todas cosas que los que iniciaron acá saben cómo son y hay que hacer. Y ahora que las marcas, no sé por qué, se les da por mandarme cosas, lo cual agradezco y está buenísimo, es cuando YouTube empieza a complicar las cosas. Y yo, lamentablemente, no tengo el tiempo para dedicarle como YouTube exige. O sea, a mí me mandan una tableta y yo tengo que hacer el video de review que me lleva tiempo de prepararlo, probarla, grabarlo, editarlo. Después tengo que hacer 78 shorts, reel, subirlo, estar atento todo el día, compartirlo, moverlo. O sea, yo trabajo de otra cosa, no puedo hacer todo eso. Antes yo hacía un video de review, lo subía, listo. No hacía ninguna otra cosa y le iba fantástico. Porque los suscriptores que querían ver mi contenido, lo veían. Tan simple como eso. Hoy en día no es así. Así que si a alguno le interesa y le genera cierta molestia como a mí, bueno, lo que tienen que hacer es activar la campanita que la pusieron para eso. O sea, si quieren que YouTube funcione como antes, hay que tocar la campanita. Y ahí sí, no siempre, les avisa cuando subo contenido nuevo. Encima, eso, ni siquiera se los avisa siempre con la campanita. Bueno, eso, como verán, no me pone muy contento que digamos. Con las charlas con artistas me pasa lo mismo. Lo disfrutaba mucho hacerlo. Obviamente en la pandemia había mucho más contacto. La gente metía en internet, entonces yo lo transmitía por Twitch. Y había mucha gente ahí interactuando, estaba buenísimo. Y después lo subí a YouTube. Y también las últimas que hice, pasa un poco lo mismo. Yo tome contactar a un artista. Pedirle de favor que se cope a hablar conmigo una hora. Charlar con él. Que me cuente su experiencia. Están buenísimas para mí. Pero a mí me gusta que le llegue a ustedes eso. Porque a mí me hubiese gustado cuando era mucho más joven. Que alguien charle con artistas recontragrosos y capaz muy difíciles de acceder. Y que nos cuenten cómo fue su historia. Cómo llegaron al dibujo. Un montón de cosas súper interesantes. Y yo después lo subo y eso. Estoy mil por cien seguro que a mucha gente de ustedes les encantaría verlo. Pero YouTube nunca se los va a mostrar. Y no se van a enterar. Y eso me parece malísimo. Porque me ha pasado en las entrevistas que están subidas. Que capaz alguien las ve mil años y después dice. Uy, ni me enteré que salió esto. Me puse a ver un video tuyo y justo entré a tu canal y lo vi. O sea, llegan al contenido por casualidad. Bueno, esas sí son las reglas del juego. Solamente les comparto mi disgusto con las redes sociales. Espero que esto de alguna forma cambie. Sea por leyes y forzado por los estados. Que por suerte en algunos lugares del mundo. Algunas ciudades están alertando el desastre que son las redes sociales. El desastre psicológico que están generando a la gente más joven. Y algunos que otros adultos. Y que esto de alguna forma cambie. Y que no sea lo único importante generar un montón de fortuna. De esas empresas dueñas de estas aplicaciones. Y que la tecnología, que es lo que a mí me gusta. Se pueda utilizar de forma sana, interesante. Y que nos conecte realmente con contenido cultural interesante. Obviamente con pavadas y con cosas graciosas. Eso siempre está y siempre suma. Pero que no sea lo único. Que no sea 100% abstraerse de la realidad y estupidez. Que es lo que lamentablemente son las redes sociales en un 99% hoy en día. Y que todo sea tan efímero. O sea, hay tanto contenido basura. Tanto, tanto, tanto. Que pasa volando. Cualquier cosa viral desaparece al instante. Cualquier hit del momento musical. Antes duraba un año. Hoy dura una semana. ¿Por qué? Porque es todo desechable. Malo. Básico. Pero bueno, así lo ve un viejo como yo. Bueno, gente. Acá, mientras tanto, obviamente, de fondo estaba este videoproceso. Que es un dibujo que hice para Fiverr. Por si a alguien le interesa. Un personaje de D&D que me pidió una persona que me comisionó. Así que acá ven el proceso. Espero que les haya gustado. Me interesa mucho leerlos acá abajo. ¿Qué opinan de todo esto? Del seba quejoso con las redes. Si a ustedes les pasa lo mismo. Si a ustedes les encanta. Si les parece el mejor momento de la historia de las redes sociales. También me interesa leerlo. Obviamente, como lo repetí en el video mil veces. Es así. No pasa nada. No es nada grave. Simplemente un video para charlar. En el cual les comento mi problema con las redes. Y mi desencanto con los videos de YouTube. Pero no significa que vaya a dejar de hacer videos. O que sea todo un asco. Y que antes era mejor. No. Nada. Los leo. A ver qué opinan. Me interesa esta charla. Si es que este video le llega a alguien. ¿No? Obviamente. Y bueno. De nuevo. Ya saben. Like. Suscribirse. Campanita. Si quieren ver los videos que subo. Que no son tantos. Pero si quieren ver todos los que subo. Aunque sea que les avise. Pues lo ven o no. Decisión de ustedes. Sí o sí. Hay que tocar la campanita. No hay opción. En este mundillo de YouTube. Y compartirlo. Dejar un comentario. Y lo que quieran. Así que esto es todo gente. Nos vemos en un próximo video. Que se viene una review. De la Magic Drawing Tab. De XP-Pen. Que es una belleza. Ya estoy testeando el próximo video. O el que sigue. Seguramente sea esa review. Espero también que le llegue a mucha gente. Si lo quieren ver sí o sí. Sin perdérselo. Campanita. Que molesto sea de la campanita. Chau gente. Nos vemos.